a la hora no se quita por favor, no griten, no griten, no griten, no griten, pinto evita, pinto, ay, pinto ya, a la una, a la dos jif, ya y si le cae te vuelva a poner ¡ah! no, no, no griten, no griten, no griten ¡No me lo come! ¡No me lo come! ¡No me lo come! ¡Vamos! ¡No me lo come! ¡No me lo come! ¡Vamos! Si puede, si puede, para el otro año... ...es de acá a dos años más, pero... ¡Jade! ¡Ahí jada! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está así! ¡No me lo come! ¡No me lo come! ¡Tres! ¡Tres! ¡No me lo come! ¡No me lo come! ¡No me lo come!